Ya, el animal, 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 pulanito Qué manera, como él consigue de mí lo que quiera Quede partida desde la primera Hacemos lo que nos hace cualquiera Y nos sale tan bien Él es el fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hoy no vamos a dormir Él es el fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hasta que no voten Mándalo que yo aprieta, neta Nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti, porque quiero comerte que todos nos ven Solo para ti, porque contigo tengo lo que otra desea Así es para mí Cuando yo me muevo así, se te nota que te gusta Y te pones happy, cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así, se te nota que te gusta Y te pones happy, cuando muerde de esta fruta Él es el fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hoy no vamos a dormir Él es el fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hasta que no voten A base de cadera, me compro una jupeta A base de cadera, me compro una roleta A base de cadera, tú y yo te me muevo y yo saco lo que quiera La cintura baila chachacha montada en cajebola El que era tu novio lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola Voy a dejar 10 mujeres que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla todita son de cienes Zapato Luis Butín, cartera Luis Butón Le gusta la Supreme Y a mí su chapón, llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Él es el fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hoy no vamos a dormir Él es el fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hasta que no voten De aquí, vamos a bailar apretadito, fulanito ¡Suscríbete al canal!